¡Aca atrás, Juárez, atrás, mierda! ¡Ven! ¡Marca, Marca, Marca, Juárez, no te avientes, no te avientes! ¡Juárez, no te avientes, Juárez! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Silva, silva! ¡Va, va, va! ¡No te llevo, Juárez! ¡Juárez, que no te lleve! ¡Aca, ahí! ¡Soto, soto, soto! ¡Soto, soto! ¡Soto! ¡O está ya con las zapatillas de cachique! ¡Juárez, Juárez! ¡Para atrás de él, Juárez! ¡Aca, mira, mira! ¡Ne! ¡Gol! ¡Man, eh! ¡Guad horizontalmente! ¡No te caen! ¡Fhrh', no te caen! ¡GHz! ¡Juárez! ¡Vamos! ¡Métele dedo! ¡Métele dedo! ¡Métele dedo! ¡Sonrían! ¡Sonrían! ¡Métele dedo! ¡Está apagado! ¡No lo grabes! ¡No lo grabas! ¡Ja ja ja!